Atala Sarmiento desmiente por completo a Patti Chapoy y dice que ella no renunció. Después de la salida de Atala Sarmiento del programa Ventaneando, ella publicó un video en el que narró todo lo sucedido y dijo que el día jueves le habían informado que firmara el contrato o ya no podría seguir en la emisión, así que ella decidió no firmar porque no convenía a sus intereses, entonces le dijeron que solo terminaría la semana y ya no podría continuar, pero el día viernes antes del programa le cancelaron su llamado y ya no pudo salir al aire. Para informarme que venía de parte de la señora Chapoy para cancelar la junta, así como también mis llamados de los programas de ese día. En la caja de descripción te dejamos el link para que escuches su versión de los hechos. Así que Patti Chapoy en conferencia de prensa comentó que ya no la dejaron salir al programa porque Atala ya había enviado su renuncia a los ejecutivos. Yo sí cancelé esa cita porque recibí la llamada de un ejecutivo para informarme que le había enviado un mail renunciando. Ahora Atala desmiente a Patti Chapoy y para el periódico Universal dice Eso no sucedió, yo no mandé ningún correo con mi renuncia a ningún ejecutivo. El jueves 22 de marzo se me informó que o firmaba o no podía continuar. Me quedé pasmada esperando a que me dijeran qué seguía. Yo no mandé ningún correo renunciando, eso no es verdad. La versión de la renuncia es completamente falsa. Y tú, ¿qué opinas de que Atala desmienta la versión de Patti Chapoy? Déjanos saber tu opinión en la caja de comentarios y si te gustó esta nota regálanos un like, suscríbete y activa la campanita de notificación para que no te pierdas ningún show de los famosos. Hasta la próxima.